En un primer corte de temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2019, la Secretaría de Turismo destaca que del 13 al 20 de abril, la entidad registró indicadores de ocupación hotelera superiores al 78% a nivel estatal. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaiman, quien señaló que todas las regiones se vieron favorecidas por los más de 252 mil visitantes que tan solo en esta primera semana ya dejaron una derrama económica directa de 190.7 millones de pesos, en ambos conceptos un 4% más que la misma temporada del 2018. El funcionario estatal detalló el comportamiento de la ocupación hotelera por regiones durante la semana mencionada. Así, la región altiplano alcanzó un 69% de ocupación, la región media una ocupación de 79%, un 74% en la región centro y un 88% en la región huasteca, que fue la más beneficiada con la llegada de visitantes. Esper Sulaiman destacó que la ocupación más fuerte se dio en los llamados Días Santos, de jueves a domingo, en destinos como Ciudad Valles, Aquismón, Gilitla, Real de Catorce, tuvieron porcentajes de ocupación superiores al 95%, mientras que la capital del estado alcanzó ocupaciones superiores al 85%, el corredor hotelero de Matehuala y Río Verde con Ciudad Fernández se vieron beneficiados con ocupaciones que oscilaron entre el 92% y el 93% respectivamente. El secretario de Turismo se dijo muy satisfecho del esfuerzo coordinado de dependencias de los tres niveles de gobierno, de los prestadores de servicio, así como de los comités turísticos ejidales, y todos han dado su mejor esfuerzo para llevar hasta el momento una meta alcanzada de casi un 70% de las expectativas para la temporada que son las de recibir 380 mil visitantes. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.